Bienvenidos a un nuevo video para Ovejatec. El día de hoy les voy a explicar a cómo afiliarse a Plim desde BBVA. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Como ustedes pueden observar, yo ya me encuentro dentro de mi aplicación del BBVA. Ahora lo que voy a hacer es dirigirme a la parte superior derecha, en donde se encuentran estas tres líneas. Lo selecciono, selecciono configuración, y vemos que hay una opción que dice configuración de Plim. Lo selecciono, le doy clic. Ahora aquí me aparece todo lo que conlleva Plim, que puedo usarlo desde diferentes bancos, que es gratuito, que puedo recibir dinero y también transferir dinero, y que lo puedo hacer a través de un número de celular o de un código de QR. Una vez que hemos leído toda esta configuración, ahora vamos a seleccionar empezar. Aquí ya nos aparece el número de celular, los cuatro últimos dígitos. Tenemos que confirmarlo si es correcto. Como si es correcto, selecciono continuar. Y ahora tenemos que también confirmar el número de cuenta. Aquí aparece mi número de cuenta con el cual yo lo voy a afiliar. Una vez que es correcto, selecciono continuar. Y ahora acepto los términos y condiciones. Selecciono continuar. Y todo lo que hemos configurado anteriormente nos aparece en esta pantalla. Vemos que es correcto. Ahora selecciono confirmar. Me aparece mi token de clave digital. Nuevamente selecciono confirmar. Y ahora sí, ya estoy afiliada a Plin. Una vez que ya estoy afiliada a Plin, ahora sí ya puedo realizar diferentes transacciones. Es más, desde Plin ahora también ya se puede yapear. Esto lo vamos a hacer en un próximo video. Selecciono entendido. Y como ven amigos, es súper fácil afiliarse a Plin. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.